A mí me encanta, aquí leo muchas cosas de ella, pero una de las frases que a mí me encanta que sale aquí es Peregrina, peregrina y amante de los viajes de transformación y de luz, terapeuta holística, de ángeles, facilitadora, coach de vida Enlazadora de vidas, enlazadora de alma, sanadora, sanadora cuántica, o sea, es impresionante Pero es una gran madre y una gran amiga también Ay, y es así como un corazón con patas Es un corazón con patas Es un corazón con pati Es un corazón con pati, y ella se llama Pati Bosch Bienvenido Hola ¿Cómo están amigos queridos? Gracias por la presentación, gracias por invitarme a este primer recreatón Estoy muy emocionada aquí para ustedes Saben ustedes que yo amo Amatlán por muchos motivos En Amatlán yo me reencontré y también ahí los encontré a ustedes Y entonces tengo muchos recuerdos muy poderosos y muy hermosos Ahí en el Hostal de la Luz y en varios espacios y aventuras Ahí empezó nuestra aventura de reconocimiento Y estoy muy contenta y estoy muy contenta porque hoy, hoy es una noche muy especial Hoy inicia el fuego nuevo sagrado y lo que estamos presenciando de verdad me tiene conmovida y emocionada Y estoy muy contenta y emocionada porque ustedes saben que han sido tiempos de cambio Y la humanidad nos necesita unidos Y es en serio, no solo son palabras al aire Nos necesita unidos El fuego siempre nos va a dar mensajes Pero también nos va a dar fuerza, nos va a dar vida Y nos va a dar luz en los tiempos donde creemos Que ya no alcanzamos a ver que sigue Así que ese fuego que se ha encendido Ese fuego que estamos ahorita siendo testigos e invitados en el recreatón Es para que se ilumine dentro de nosotros Y fuera de nosotros recordándonos que somos unidad Estaba yo escribiendo algunas cosas relacionadas a esto Y es tiempo de reconectarnos a los elementos Recuerden que el aire está relacionado con nuestros pensamientos Es momento de purificar Recuerden que el agua está relacionado con los sentimientos Es momento de balancear, de reconocer y de soltar cualquier resentimiento que tengas En la tierra nosotros nos relacionamos con las sensaciones Estamos extrañando abrazar un árbol Estar en el pasto descalzos En mi caso ir al mar Y estar ahí en todo lo que sea la arena La textura de la arena Pero el fuego está relacionado con la intuición Vienen nuevos tiempos Es momento de reconectarnos a nuestra intuición Es momento de saber que esa flecha amarilla Como en el camino de Santiago Está dentro de nosotros Es momento de escuchar a nuestro guía interior Y también de honrar a los guías de cada uno de ustedes Así con todo esto Preparé algo Me gustaría, si pueden y todavía tienen ganas Que cierren sus ojos un momento Que pongan las manos en su corazón Porque es un puro amor Que respiren intensamente Para que tengan oxígeno en esto Y tengan energía Y que imaginen una luz Del Espíritu Santo Que es fuego también Una luz Desde el infinito Que atraviesa tu cabeza Tu garganta Y llega a tu corazón Y en ese corazón Y en ese corazón Contactas con tu guía interior Y este mensaje es del fuego para ti Y de tu guía para ti Tú debiste nacer Y tus padres Y tus padres Te permitieron hacerlo Tu misión Fue expresar Bajo la única forma Que te ha sido dada Tus actos creativos A partir de ahora Sabes que eres un aporte Para ti mismo Para tu árbol Ancestral Para la humanidad Entera En este nuevo planeta Así es Hay un nuevo planeta Desde una conciencia de amor A partir de ahora Cuando se encienda este fuego Cuando se honre Ya no vamos a hablar de un te amo Ahora será Nos amo Y desde el nos amo Hay un regalo En cada letra De la palabra fuego Para ti Recíbelo Con gratitud Fe Unidad Esperanza Gozo Y orientación Traes todo el kit Para lo que viene Acéptalo Agradecelo Y accionalo Porque estamos listos El fuego Es nuestro camino También Gracias 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 Y que tu guía interior Se llene de luz Porque tú eres luz Y aquí está este fuego Que para mí Representa El nos amo Cada uno de nosotros Donde quiera que esté Gracias Y pues Gracias por la invitación Me emociona mucho Mi corazón en Amatlán Y en cada uno de sus hogares Nos amo Nos amo Nos amo Qué bello es Qué bello espejo eres Nos amo Gracias amigos Amigos del alma Gracias Gracias a todas las caritas Que veo aquí Gracias A la humanidad Porque vamos juntos Como ustedes lo han mencionado Y juntos vamos mejor Somos una familia grande Gracias 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 Un abrazo Así El abrazo El abrazo Te estamos abrazando Abraza Por favor ¿Qué pasó con el micrófono? Creo que Pati apagaste el micrófono No te nos vayas todavía Por Dios No te vayas ahora Que no podemos estar sin ti Creo que André Ahí está Bueno Les dije lo más importante Hace 30 segundos No es cierto Estamos listos Y de verdad Que este fuego Sea transmutador Y que este fuego El Abuelo Fuego Nos vuelva a llenar De esa fortaleza guerrera Pero también De esa esencia Y de esa intuición Gracias por este nuevo tiempo Y porque vamos caminando juntos Con esta luz Vamos caminando juntos Como hermanos Como almas seguidas Como lo dices tú Conectados El mensaje Conectarnos con los elementos Conectarnos con la tierra A sembrar A seguir sembrando Nuestra semilla Para que todo florezca Es sencillamente Expansivo Y exponencial Ay Pati Gracias por Gracias por esto De nos amo Nos amo Por el Y por el Fuego Sí De acuerdo Buenísimo Ay mira Gracias por la emoción Feliz de estar aquí Y es a la comunidad frenética El chat se expandió Y nos amó En grasa Y es Eres una estrellísima Brillante Maestra Soy el reflejo De cada persona Nos amo De verdad Gracias por estar aquí Y por todas las personas Porque además estar aquí mirándolos Me hizo aprender tanto A algunos los conocía Ya tenía el honor Pero a otros no Y estar aquí sentada Escuchándolos Me hace saber Que está en despertar Del maestro interior De cada uno de nosotros Gracias por Porque los invitados Están ahí en sus casas También Pero son los maestros A partir de ahora Así es Y esto es una suma De maestrías Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video